Hacemos diez más 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 Puedes mezclarla Cinco, cinco minutos Cinco más Muchas gracias Gracias Señor Cinco más salen, eh Cinco más salen, salen cinco más Sí ¡Me caro de puta! ¡Me caro de puta! ¡Sale un eco! Autoridad Yo juego con ustedes Con la manga de todos los que tenemos Maestro Si, la verdad es lo tuyo, el mejor jugador El mejor jugador No me acuerdo ... ¿Cómo voy a hacer uno con? Uno con obvio Vine una foto acá, vine, sácanos una foto acá Dale